Recuerda, para ese lugar donde estaba, salto, escúchame lo que te voy a decir, no rebechota y cambia, olvida esa señal, que en el lugar donde está, se cruce, y es por eso que tiene que pasarla, oh santa, reba, santa, canta, chica, tura, canta, rama, calla, a pesar de que esa persona me está pidiendo señal, el señor me dice, anda, que se ha sentido témin, que sus fuerzas se han agotado, y en la canta, sobre esa persona que hay algo ahora, el espíritu adelanta, ahí donde está, salto, salto, el espíritu de Dios, trae esa persona aquí, trae aquí, trae aquí, trae aquí, trae aquí, ¡Venga! 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 ¡Venga ¡No me pierdas! ¡Cuántas de cuenos que hay que hacer! ¡Ahhh! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva la palma de Dios! ¡Viva! 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 Hay una fuerza. ¡Viva! 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 En esta noche, la historia. ¡Careando mi pueblo! ¡Ciandate una basanta a casa! ¡Viva! 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 ¿Qué pasó con Caín? Aunque si me voy al libro de Juan Juan dice No como Caín Era del malito Y se levantó con su hermano Abel Y lo mató Porque ahora se ve que era injusta Y la gente era mal Cuando yo lo detengo a mi hijo Que Juan dice No como Caín Que era del malito Entonces yo digo Señor perdóname del tema Y me dicen los hombres de Dios Y ahí me dice Señor Juan dice no como Caín Pero recuerda Caín no siempre fue del malito Dios hizo que sea de que En su libre el ventrilo Él abrió la vuelta Y es una señal Dios le dijo Si bien hiciera No se lo han empezado Amén 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 Igniste el mal El pecado es al volte No Amén Para que el pecado Vayan aiano que la iglesia puede comer más no, que va a haber bien y cuál es el bien también sometiendo a lo que dice Dios y qué más va a haber cabrón ¿practicarlo? no cualquiera practica la verdad pero ¿para qué la mire? ¡Aleluya! ¿por qué la mire? ¡Aleluya! ¡Oh, Dios mío! Dios, ¿entendrá que está aquí? ¡Gloria, Dios! ¿Usted conoce gente que habla mares porque lo corintios? ¿Y no está apto para estar con un púlpico? ¡Gloria, Dios mío, Dios mío! ¡Gloria, Dios mío! ¡Y tomando el púlpico! ¿Y es cierto que son de Dios? ¡No te arregles, no te vas a escribir el diablo! ¡No te humildes! ¡La Biblia dice! ¡Que el que se ensalza será un jato! ¡Más! el que se rantece será el que se rantece y el que se rantece hay algo que yo quiero que la iglesia entienda la humildad está sacando se está yendo la gente hoy cuando yo me convertí ¿por qué se preocupaba la gente? por ser lleno del Espíritu Santo iba a lo culto hay un nuevo creyente que iba a lo culto ¿sabía alguien hablado de eso? ese nuevo creyente se iba abarcado ahí se hipotiza y la gente comenzaba a buscar a Dios pero 18 años mataron había al que iba a visitar la iglesia se derrababa el Espíritu había una manifestación y podía ser un 9 y esa manifestación quedaba la semana se derrababa el Espíritu Santo como que la iglesia quedaba contagiada con eso y la gente evaluaba lo que Dios hacía, lo que recibía hoy es diferente aunque no son todos pero vamos a decir un mensaje el Espíritu Santo se derrababa la presencia el Espíritu la gente habla lento se termina el cuerpo larga, vuelve dice el callo al que la suele habla lento ¿qué te pasa? ¿por qué me pisamos? ¿por qué me voy a recibir ya dentro? yo lo siento pero hay mucha gente que quiere que se me hable de llave y vea la risa Dios es un Dios de orden no te desorden te desorden pero hasta eso ¿cómo va a interpretar? porque cuando dice que Dios es un Dios de orden que hay una manifestación que te lanzamos muchas iglesias le están llamando desorden al Espíritu Santo que dicen que son de Dios mire cómo está esta camisa yo creo que ya está cerca para que no se sabe poner hay iglesias que vienen en casa que dicen que es fanático mire, mire cómo está sudado ese fanático porque hay iglesias que ya tienen la gente acostumbrado de que vayan al cuerpo de que están deseando que se sienten ahí ese prestigio nadie suda se hacen una gotita de sudor y cuando viene el pericador es un sermón como un burro cura y usted que es ventecostal de la cabeza a los pies usted se mete en una iglesia así se siente en una silla y de repente te dicen ¡Glalio a Dios! 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 ¿Por qué? porque no han entendido que donde está el Espíritu de Dios ahí va pero tampoco lo vamos a cuestionar porque el texto lo dice claro donde está el Espíritu de Dios si tiene su lugar ellos deben procurar que llegue yo les voy a ser sincero a mi no me gusta lo cuento como una misa no, no, no no, no, no vamos arriba vamos allá le voy a decir por qué no me gusta el culto como una misa aunque a muchos de ellos les guste oigan por qué a mí me gusta el culto bajo el fuego del Espíritu alabanza no con huevo extraño como los hijos de arroz no, 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 no con el verdadero fuego no saben por qué porque donde esté el verdadero fuego dígame qué pasa si ustedes no saben qué pasa lo voy a ayudar alabanza Señor oigan cuando esté el fuego pero voy a decir lo que pasa escucha que vayan poniendo algo lo primero que es el apóstol Pablo cuando estaba recogiendo ramas para echarle el fuego sabes que salió de ahí que le salió una víbora alabanza y qué pasó la víbora le salió cogiendo aquí al fuego a toda la mierda de la gloria de Dios y donde se le pegó la víbora a Pablo en los brazos y qué pasó alabanza lo naturales qué estaban haciendo lo naturales que esperaban esperaban la muerte el apóstol de la víbora el apóstol de la víbora el apóstol de la gloria de Dios se le pegó en el fuego el apóstol de la gloria de Dios alabanza la gloria de la gloria de la gloria de Dios ¡Dos amigos que están aquí! y que venga donde le usan como un cura y que comienzan a leer a los amigos con tanta ética, tanta filosofía y que no pase nada y que venga el otro, el otro lo diga, que brinque, que hable bajo el cuerpo, que le diga a los imprimos hasta la rega verde y que si no se arrepienten se van para el infierno y que Dios lo resale con señales en que es ese hombre para que usted vea que van a decir sus amigos lo que digan, no usted, hay que ver que los llevo de todo porque yo sentía que me estén las malas y me avisaban los miedos a mí en un país se me paga un libro, un pastor y quiera darle libre y así lo recubrió todas sus sobernas en pleno mensaje y se la llevó a Pablo ¡Auro! ¡Ya me quedo mirando! ¡Ay, gloria a Dios! y la hombre salió a su palabra para decirle que fue esta y desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él y la otra que dice San Juan 660 de una de estas palabras, ¿quién la puede oírse? por lo menos, no ha llegado a su palabra pero después también otra iglesia cuando estamos predicando cuando estamos predicando un líder hizo lo mismo paró sus ovejas ven con la iglesia porque hay gente porque hay gente que cuando usted está predicando lo que ellos no quieren escuchar porque el que quiere hacer sin vergüenza el que quiere hacer contado el que quiere hacer penado el que quiere hacer penado el que no quiere someterse a lo que dice la Biblia y cuando me estaban recorriendo todas sus ovejas yo estaba con un micrófono ronco como este no como un inalámbrico me aventé del altar y lo atarrí a la puerta y dije ¿qué? no le gusta lo que se le ha practicado ¿qué se va? no le gusta y el pastor de la iglesia me da una atención cuando terminó el culto me dijo eso porque eso estuvo buena trayectoria oye esto oye esto oye esto oye ¿por qué hay gente mis amados? que tienen miedo oiga lo que me pasó te escuché esto en otro país te estaba predicando dentro de una iglesia y cuando estoy predicando hay dos jóvenes sentados dentro de la iglesia ellos durante el diablo y Adán ese joven ese jovencito agarró esa joven y le estuvo allá en pleno puerto y comenzó a besar a él mismo delante de todo el mundo oh santo por Dios la estaba besando o para que la entienda de otra forma la estaba chuleando a esto y yo que estoy predicando y yo que estoy predicando se lo poderé seguir predicando y cuando iba a ser llamado que también le dije a él se quiera a Cristo el joven que la estaba besando me dijo no le dije pues salen de la iglesia vaya a besar su novia para afuera que las casas de Dios se arrepentan ¡sí! 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 entonces salió con la muchacha para afuera y comenzó a dar lento con una magdalena ¡alto! 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 y entonces va el patron escúcheme mal pasarle la mano y aronsacar y yo no sé que fue lo que le dijo y cuando terminé que el ministro coge el micrófono y se manda la fuerza es que esa era con sabiduría ¡alto! el problema un sabiduría hay que hacer la cosa ay papá son pedazos de calle con ojos sí que no quieren someterse que predicarme tan grande somos cuestionados somos perseguidos pero yo le quiero decir a los amigos da pena amigos los que están aquí pero así es el evangelio y ya voy a terminar me voy a dedicar a ustedes en unos 5 o 10 minutos así es el evangelio miren yo estoy predicando aquí hoy tengo 20 años en el evangelio pero antes de ser cristiano era ladrón atracador drogadista no se sabe por cuanta cárcel había pasado andaba con una mejor con la cintura nunca se me olvidaba que de San Cristóbal siendo delincuente en un punto de droga le eché la mano a otro delincuente y vine a refugiarme aquí a Baní donde un amigo llamado Romero en Pijamaqueta ¿a usted lo conoce? ah roloj que hace no se sienta allá afuera da para allá ese era mi amigo en ese punto y no es que bien le digo aguardaba él para darle unas palabras roloj un hombre aguardó él vine me refugiar en Pijamaqueta porque tenía un amigo acá también Fran la pantera el impunto puntita el impunto vacío o de esa gente ya usted sabe le quiere todo agar llanto sea Jesús entonces cuando vengo aquí que luego un tiempecito luego viene el roloj y me da un alma me dice vete y se te para pero delante revienta entonces cogí para el barrio y el tipo con su mano mocha en el esquina metiendo su troca y cuando yo llegaba porque hablo de un mismo barrio los otros decían mira el peneculando yo estoy aquí no queremos problemas me tienen que irse para donde quino para arriba y pues ellos me dan mi vieja y se tira oiga llego a los del diablo que se quiera los represas pero que ha dicho el sabiendo que en ese tiempo ya que estabas tratando conmigo a los pocos meses no tiene a Cristo no me encuentro con Jesús entonces si Cristo me cambió me transformó me cambió donde me fue por una vida se transformó mi vida me limpió me santificó hoy va a venir al evangelio a echar chistes a hacer muestra hoy va a venir al evangelio a tener un viajero y otro afuera no no así no Cristo me cambió por dentro Cristo me cambió por fuera y el Cristo me dio para vivo el santo está haciendo forma otra prima toda la vida para el país a chata a chata a chai un día adiós y ahí hay gente que aunque están fuera de Cristo pero no se han dado cuenta que Dios tiene algo grande para ellos que aquí está lo bueno y que fuera de Cristo no hay nada que buscaron leen como como para eso así recóbanse que si lo ven si ahorita que hace usted metiéndose para la profundidad si se va a meter para la profundidad para amar de Cristo ahora mi alma gloria de Dios recóbanse para ir a su buena con Dios a que Dios que no le está dando los confíos de esta noche yo no sé por qué estoy dando estas palabras ahora mi alma de la gloria de Dios así que Dios está llamando pónganse sobre su pie